El señor de la noche El señor de la noche Baile guapo Y no, su hijo Soño bala conmigo en un pedazo Y tiene corazón hecho pedazos Tu voz antes y al afirmó un abrazo Y al mañano de mis besos Fue su plazo y yo quiero vivir un deud Miren, para abajo ¡Ahora sí! ¡Ay, sí! El señor de la noche El señor de la noche ¡Suscríbete al canal!